¿Qué es la lengua? Con mi chancho Un chanchito Seguirá a la cárcel, tía, por comer chancho Ahí está Doña Reina Ahí, Doña Reina, mire por acá Doña Reina Para que salga en el En el Facebook Ahí viene la abuela Ahí se quedó ¿Se quedó ahí? Una normal y una normal Mira bien en su trato Está en media bajada Ya ¿Qué has dicho abuela? Menos mal que no van venir los cuarenta y nueve Si no, no has dado Adelante tú Ahí está Cholitos, ya Está volviéndose del señor de la compañía Vamos a tener 30 años En la risa que estábamos Yo estoy grabándoles ahí para el video Para el video Para enseñarles lo que se han perdido a sus hijos Sí, dirán mucho chicharrón Hay un plato grandote Exacto En este Si no se pueden alzar De donde se completen sal Están puestos a comer No hay No hay Hay mochos en el plato Ahí, ahí, ahí Es que ese Un poquito han puesto El Perú está fuera ¿Pero? El perón Come, pe, coja su charrón Coge, coge, coge clor Este grandito para que lo vean, sino no lo vean No, usted pe, come usted Mami, mami, come Come a ti la señora ¿Se ha mandado en el reino? Y ahí se atoran ¿No quiere ser la compañía? No, el señor de la compañía a comer la tecnología ahorita se va a quedar retratado para así de la grana ¡Ay ya! ¡Ay que les grabo! Pero yo primero que agarraba así mi boca ¡Ay que salió de ti! Pensaba que les grababa Voy al toque para allá Pate el coche Pate el caballo Bueno, fuera de coche ¡Ay que termino! ¡Ay que termino! ¡Ay que termino! ¡Mío de mí! Ahí está Creo que pelea ahí nada más ¿Qué le interesaba al tiburón? Una videocámara emite un campo electromagnético Y así es como los tiburones sienten a sus presas y ven el movimiento Tienen pequeños receptores en el hocico llamados ampollas de Lorenzini Que son como cápsulas de gelatina que detectan impulsos electromagnéticos Así que se habría abalanzado sobre la cámara Lo que pienso es, aunque tenemos un tiburón tigre grande Aún hay 25 tiburones limón nadando a mi alrededor a la vez Mark se defiende del tiburón monstruoso con la cámara Cuando se golpeó, se golpeó con la boca abierta Si eran mis manos o la cámara Mark elige sus manos y suelta la cámara Y sin querer obtiene que el tiburón le muestre lo que acaba de evitar El tiburón no estaba atacando la cámara No quería comerse la cámara ni el buzo Hizo lo que hubiera hecho con los dedos en caso de tener manos Estaba estirando la mano diciendo ¿Qué es esto? Voy a investigarlo Luego el tiburón la escupe Yo nado, la sujeto, la reviso Le doy un vistazo, no veo nada averiado Pienso, debo llevar esta cámara al barco lo antes posible Porque le interesaba al tiburón Una videocámara emite un campo electromagnético Y así es como los tiburones sienten a sus presas y ven el movimiento Tienen pequeños receptores en el hocico llamados ampollas de Lorenzini Que son como cápsulas de gelatina que detectan impulsos electromagnéticos Así que se había abalanzado sobre la cámara Lo que pienso es, aunque tenemos un tiburón tigre grande Aún hay 25 tiburones limón nadando a mi alrededor a la vez Mark se defiende del tiburón monstruoso con la cámara Cuando se golpeó, se golpeó con la boca abierta ¿Iran mis manos o la cámara? Mark elige sus manos y suelta la cámara Y sin querer obtiene que el tiburón le muestre lo que acaba de evitar El tiburón no estaba atacando la cámara No quería comerse la cámara ni el buzo Hizo lo que hubiera hecho con los dedos en caso de tener manos Estaba estirando la mano diciendo ¿Qué es esto? Voy a investigarlo Luego el tiburón la escupe Yo nado, la sujeto, la reviso Le doy un vistazo, no veo nada averiado Pienso, debo llevar esta cámara al barco lo antes posible Porque creo que le interesaba al tiburón Una videocámara emite un campo electromagnético Y así es como los tiburones sienten a sus presas y ven el movimiento Tienen pequeños receptores en el hocico llamados ampollas de Lorenzini Que son como cápsulas de gelatina que detectan impulsos electromagnéticos Así que se habría abalanzado sobre la cámara Lo que pienso es, aunque tenemos un tiburón tigre grande Aún hay 25 tiburones limón nadando a mi alrededor a la vez Mark se defiende del tiburón monstruoso con la cámara Cuando se golpeó, se golpeó con la boca abierta Eran mis manos o la cámara Mark elige sus manos y suelta la cámara Y sin querer obtiene que el tiburón le muestre lo que acaba de evitar El tiburón no estaba atacando la cámara No quería comerse la cámara ni el buzo Hizo lo que hubiera hecho con los dedos en caso de tener manos Estaba estirando la mano diciendo ¿Qué es esto? Voy a investigarlo Luego el tiburón la escupe Yo nado, la sujeto, la reviso Le doy un vistazo, no veo nada averiado Pienso, debo llevar esta cámara al barco lo antes posible porque estoy tencioso Para nada un amigo del hombre Pero en Sudáfrica, un búho casó a una familia humana Y se hizo amigo de ellos Ay, Yellen, ven para acá Yellen ¿Qué es eso? Yellen con su cama ¿Qué hicieron? ¿Qué haces? ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Qué? Ay, qué rojo También destruyó la base del cráneo ¿Ya abro la puerta? No, ahí nomás Sí, entre para adentro Entra para adentro Para grabar con su coche La tira de chancho ¿Cómo se llama el chancho? ¿Cómo se llama el chancho? ¿Tienen nombres? La chancho se llama patrocita El de este es de los mosquitos ¿Qué chanchita? Chanchita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ya está? Vamos Ya, di Ya, Cixi Cixi, Cixi Ya, ya, ya No quiero más agua Abuelita Sí Venga El Ander quiere carne Ya, vengan Espere, abuelita Usted Vengan ustedes todos para acá Espere, abuelita Espere Usted no camine todavía Espere Ven, Karen Rubí Vengan Venga, Ander Ven Estoy caminando con mi barde Vengo de mis señores chanchos A ver, abejito Pase ¿Qué tal? ¡Lisbe! Ay, no puede ser Eh Ya se caigan ahí, ah Mire ahí Uh-huh Uy, ya, esto está así Ah Vengan por acá ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Ah Es de una señora Tiene miedo Ay, vengan por acá Púrren ¿Dónde te dije? ¿Dónde te tomás? Uy, qué bacán Una tomasa Uy, qué chévere No se ve Yo no quiero salir Yo no quiero salir Porque si salgo Me largo Ahorita Te preparo más ¿Qué? ¿Te largas? Dios mío, yo también Me estás mojando Ahí es ¿Qué tal ahí? Ay, yo no me veo Ay, yo no me veo Muy blanco Ay, la de vez se ve bien blanca Una bandera Es una bandera Sí Sí, la de vez se ve más blanca Que todos Yo no Ahí quita el florescente Ahí se ve mejor Salude, fe Mira la neblina ¿Qué tú sabes que me quieren pagar Para que salgan en mi canal? Van a salir unas modelos De las chicas que salieron A representar Cajamarca ¿Quieren que me vaya A Cajamarca? Un, dos, tres Esta habla de caballos Caballos ¿Qué irá a hacer el dueño? Ojalá haga algo bueno Mira, toditito eso para caballos Queda bonito Mira, qué es Ay, bacán el parque Oye, ¿y eso qué están haciendo ahí? ¿Ah? Esa cosa de ahí Es el coso, fe ¿El coso? Sí, cosa Ah, que le sigue Está por construirse O ya está construido Ya está construido Ya Ah, saltica Nunca han venido ustedes A la fiesta a pedir No, le han pie Ok, no ves que está Estás en Chichar Sí, no tienes que ser Tú No, le han pie ¡Ah!